Queridos amigas y amigos, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Muy buenas noches. Un fraternal saludo desde la capital del folclore de Bolivia. Hoy nos estamos encontrando en una sesión que está organizada por el Comité Departamental de Etnografía y Folclore de Bolivia y de otro, pues para que se pueda conocer un poco sobre lo que es la danza icónica del Carnaval de Oruro, como es la Diablada, que ha sido declarada, como bien saben, como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad el año 2001 por la UNESCO y posteriormente también ha sido incorporada a las listas representativas de patrimonio inmaterial también de la UNESCO. Y pues nada, hoy vamos a estar conociendo un poco más sobre esto. Yo voy a acompañarles como su anfitrión y moderador. Mi nombre es Miguel Ángel Poronda Calle. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Ya estamos con nuestros invitados en sala esperándonos para poder compartir lo que nos tienen preparado para esta noche, pero con carácter previo simplemente quiero dar lectura a lo que viene a ser parte de la ley seiscientos dos y en uno de sus artículos señala el Comité Departamental de Etnografía y Folclore con los auspicios de la Honorable Alcaldía Municipal de Oruro programará y ejecutará actividades permanentes de tipo cultural, artístico y científico, promoviendo y fomentando la investigación de las expresiones folclóricas nacionales. Es de esta manera pues que empezamos. Ya tenemos una segunda sesión en este año con el Comité donde vamos a cumplir justamente parte de esta responsabilidad que nos asigna la norma de promover lo que viene a ser actividades de carácter científico investigativo, que es una de las actividades centrales del Comité Departamental de Etnografía y Folclore y en el contexto en el cual nos encontramos en este tiempo, considerábamos oportuno tener este conversatorio el día de hoy, que un poco va a lanzar algunos elementos para comprender lo que es la danza de la diablada. Inmediatamente voy a dar ya la bienvenida a quienes están acompañándonos ahora. Primeramente voy a dar la bienvenida a Andrés Docha, que es actualmente el presidente del Comité de Etnografía y Folclore de Oruro, quien también es ensayista, investigador de diferentes textos vinculados a la cultura popular, al folclore orureño y a lo que viene a ser el patrimonio cultural y material. Andrés, muy buenas noches y bienvenido. Gracias, Miguel. Un saludo cordial a nuestro amigo Stanislao, a la distancia y dispuesto a compartir información de todo el trabajo de investigación que hemos ido realizando especialmente sobre la temática que hoy vamos a desarrollar, como es la obra Maestra del Patrimonio Oral Intangible de la Humanidad. Bien, muchas gracias Andrés y bienvenido nuevamente. Y ahora me voy a dar también la bienvenida a don Stanislao Aquino, quien es vicepresidente del Comité Departamental de Etnografía y Folclore de Oruro, investigador y también que ha publicado diferentes textos en relación a lo que viene a ser el carnaval de Oruro. Don Stanislao, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, Miguel. Un saludo especial a Andrés, nuestro presidente del comité, y a toda la audiencia que está participando de esta sesión. Buenas noches. Buenas noches. Bien, entonces empezamos sin más preámbulo lo que vamos a hacer en esta noche para organizarnos. Don Stanislao ahora nos va a hacer una exposición sobre lo que es la danza de la diablada. Posteriormente, nuestro presidente Andrés va a realizar también algunos apuntes ya más enfocados a lo que es el patrimonio inmaterial. Y pues a partir de eso, a quienes nos están siguiendo, les invitamos a que nos puedan formular sus preguntas, comentarios, para que podamos analizarlos con nuestro panel en esta noche y pues dar respuesta también a algunas inquietudes que puedan ir surgiendo. Recordarles que estamos realizando nuestra transmisión por la página del Comité Departamental de Etnografía y Folclore de Oruro y también estamos haciendo la retransmisión por la página Lonángel. Entonces, vamos a estar atentos a ambas páginas para que podamos leer y compartir sus comentarios. Bueno, sin más que eso, entonces, don Stanislao, yo ya le doy la palabra para que podamos escuchar lo que tiene preparado para esta jornada. Adelante cuando usted guste. Antes de ingresar propiamente a Los Ángeles, buenos y malos, queremos hacer una breve historiación de lo que es y por lo que tenemos ahora la obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Y esta noche vamos a hablar brevemente de la historia de lo que viene a ser el derecho que tenemos históricamente para que nos den el título porque nadie nos los ha dado gratuito gratuitamente. ¿No? Y en ese sentido vamos a tratar de explicarles cronológicamente en el en en esta oportunidad. Ya, por si acaso, don Stanislao, ya está habilitada la opción para que pueda compartir. Acabamos de habilitar, es decir, entonces, ahora sí ya puede compartir la presentación que tiene preparada. Eso. Bueno. Excelente, está. Ya, ya está. Si gusta, lo puede ampliar o si no puede usarla así como usted guste. El carnaval de Oruro, como decimos aquí, es un derecho histórico para que nos den el título de obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Y como decía Andrés César a la vez, está inscrito en la lista representativa del patrimonio material de la humanidad. Para ser proclamado esta obra maestra ha pasado un largo proceso y ahora es cuando aparecen sus imitadores y se dicen ser sus creadores. En una pequeña muestra, pequeña muestra, estamos diciendo, vamos a tratar de definir cómo llegamos a la obra maestra. En 1935, Diego de Alemán, de la vanguardia de Almagro, encontró, pues, en el cerro que hoy llamamos Pie de Gallo, un socavón trabajado por los nativos. Y eso nos da el nombre del socavón. Posteriormente, ese socavón se convierte en el socavón de la virgen y la virgen que llegó a estar en ese lugar, en la virgen del socavón. En 1568, en el acta del cabildo de Paria, se habla de una farsa o una danza del diablo. Tempranamente, ya teníamos esto. Bueno, en esa época, o sea, en el siglo XVI, Lorenzo de Aldana era el encomendero más grande que teníamos, con una zona amplia en todo lo que era en esos tiempos Nueva Toledo. Según Mauricio Cazorla, en sus investigaciones se encuentra que en la parte norte llegábamos a las orillas del lago Titicaca. Y en la parte este, todo lo que es el Valle Bajo de Cochabamba. O sea, era amplia la zona. En el siglo XVI, se habría pintado la Virgen de la Candelaria. No sabemos si ha sido por los sacerdotes o ha sido contratado un pintor para este trabajo. Pero se pintó una ermita o capilla para el cuidado de las almas de los que trabajaban en el ahijadero de los padres agustinos. En el siglo XVII, muere el mendigo conocido como el Chirutíru. Esta muerte que se hizo a los pies de la Virgen del Estrocavón, es la que provoca o da inicio a una devoción clandestina. Donde la gente va, pone sus velas, sus oraciones. No estás regentado por los sacerdotes. No estás regentado por la iglesia católica. Y en 1789, como nos dice la novena de la Virgen del Estrocavón, muere el devoto conocido como Anselmo Belardino. Que era un ladrón con el apodo de Nina Nina. Él era un enamorado. Y al huir con su enamorada, Lorenza Choqueamu, fue muerto por el que iba a ser su suegro. En 1990, se inicia una fiesta patronal a la Virgen de la Candelaria del Estrocavón, con danzas. En conmemoración a ese milagro que había tenido un año antes. Porque la Virgen del Estrocavón le había auxiliado Anselmo Belardino, llevándola al hospital San Juan de Dios. En 1818, donde tuvo que confesarse ante el párroco de Oruro. Y murió en gracia de Dios. En 1790, se inicia la fiesta patronal a la Virgen de la Candelaria. Años después, en 1818, el prevíspero Ladislao Montalegre, conjuntamente a los Matarifes, organiza el relato y danza de los diablos. ¿Para qué? Para que la gente no sea pecadora. Para que la gente se acerque más a Dios. Esa era la finalidad. Y los Matarifes iban a convocar a los danzantes en calidad de pasantes. Y por eso es que esta fiesta ya tiene más de doscientos años. En 1896, lastimosamente, los diablos dejan de participar por falta de pasantes. En 1904, se reorganiza la Diablada gracias a los alceres Facundo Jiménez y su esposa Rosenda Medina. En esta oportunidad, ha sido más que todo, volver a tener la danza de diablos en el gremio de los Matarifes. Pero contaron con el apoyo del ya anciano Felipe Montalegre. Este señor había sido en 1818 el ángel de esos diablos en sus inicios. En 1905, los Matarifes tienen otra vez su Diablada. Ya habían prometido que nunca más iban a dejar de bailar o pasar la fiesta con la danza de diablos como hasta hoy lo tenemos. Lastimosamente, el año pasado no lo tuvimos, pero no ha sido culpa de los pasantes, no ha sido culpa del gremio. En 1908, el presbítero Emeterio Villaruel publica la novena a la Virgen del Socavón, donde se relata la muerte de Anselmo Belarmino. Si dicen que se inició la fiesta en 1905, a los tres años era muy poco tiempo para que el presbítero Emeterio Villaruel publique la novena. Es que la fiesta era de larga data y esta es una prueba que esa novena sale en ese contexto para confirmar que esta fiesta era una fiesta cristiana. En 1907, en octubre, se organiza un directorio de danzantes de diablos, no para la fiesta del Socavón ni ningún otro conjunto de otro gremio que tuviéramos en Oruro, sino el único objetivo era llevar la Diablada a Puno, Perú. Y en 1918 se cumple eso de que vaya nuestra Diablada fuera del país a Puno. Y los de Puno, por primera vez, conocen la Diablada. Y eso es lo que tenemos que remarcar. Que si no eran estos diablos que fueron en 1918, ellos no hubieran tenido la Diablada. También en 1918, a la falta de los Diablos Orureños, los Diablos de Carracoyo participan en el Carnaval de Oruro con los pasantes de los Matarifes. En 1924, el 29 de noviembre, se funda un conjunto folclórico. Es la primera en ser fundada la Morenada Central de Oruro, que ahora, lastimosamente, están divididos en dos. En 1944 a 1947, Rafael Ulises Peléz escribe la nueva versión corregida del relato del Diablo, que finalmente ha sido publicado en la revista Tradiciones de 1947. Y esa es la que actualmente tenemos en el relato del Diablo en los días del Carnaval. En 1957, el 7 de mayo, se crea por resolución ministerial el Comité Departamental de Etnografía y Folclórico. En 1963, el 19 de febrero, se funda la Asociación de Conjuntos de Folclórico. En 1965, el 6 de marzo, gracias al Comité Departamental de Etnografía y Folclórico, a la Asociación de Conjuntos de Folclórico, y a las entidades públicas y privadas de Oruro, no siempre ligadas con el aspecto cultural, y con la dinámica acción determinada, tres damas orureñas que hicieron firmar en sendos documentos se proclama a la ciudad de Oruro como capital folclórica de Bolivia. Estamos hablando del 6 de marzo de 1965. Ese mismo año, 1965, en vez de declararnos capital folclórica de Bolivia, el gobierno de entonces, el 14 de agosto, lanza el decreto supremo que denomina a la ciudad de Oruro como sede oficial del Carnaval Folclórico de Bolivia. Este decreto no ha sido derogado, está vigente. En 1970, recién en el 5 de febrero, por decreto supremo, se da el título de capital folclórica de Bolivia a la ciudad de Oruro. Y en 1968, el 8 de febrero, se promulga el decreto reglamentario para el funcionamiento de la capital del folclore y del Comité Departamental de Etnografía y Folclore. En 1984, por fin, el 23 de febrero, por ley de la República número 602, la ciudad de Oruro es declarada capital del folclore de Bolivia y tiene a los organizadores del Carnaval de Oruro. Y aquí tenemos que puntualizar. Cuando sale esta ley de la capital del folclore de Bolivia y antes, cuando se hizo la proclama en 1965, ya todos querían ser capital del folclore. Inclusive en una ciudad de un país vecino, se declaró capital folclórica. Y en buena hora, que no nos habían dado todavía ese título que por ley lo tenemos de capital del folclore boliviano. Ellos se quedaron en capital folclórica. En 1992, se ha restaurado la Virgen del Socavón por los artistas italianos, a cuya cabeza se encontraba la doctora Alda Bertoncelo. En 1994, el 12 de febrero, por ley de la República, se declaró a la Santísima Virgen del Socavón, patrona del folclore nacional. En esto, tenemos que ser honestos. Los que más pelearon, los que más empujaron, han sido los de la Asociación de Conjuntos del Folclore. En 1995, el 23 de febrero, por decreto supremo, se proclama el sábado de entrada Patrimonio Cultural, Artístico, Tradicional y Folclórico de la Nación. No tenemos conocimiento si este documento está en los archivos de la UNESCO. Este documento es fundamental porque nosotros ya habíamos adelantado en 1995 un decreto supremo, o sea, ya había lo que decimos Patrimonio Cultural, Artístico, Tradicional y Folclórico de la Nación el sábado de entrada. El sábado de entrada es una serie de ritos entre los que está la peregrinación. O sea, que no es solamente decir entrada si no es el día. Y dentro de ese día está el rito de lo que es la peregrinación. En 1995, el 5 de marzo, coincidente casi con esa proclama del 6 de marzo de 20 años atrás, hay la única procesión de la imagen restaurada de la Virgen del Jocabón. la única y creo que nunca más va a haber esa procesión en la que la gente acompañó en andas a nuestra Virgen del Jocabón. Este año ha tenido mucho movimiento. En 1995, también, el 20 de mayo, se ha realizado el mini carnaval ante la vicepresidente de la UNESCO, la embajadora Noriko Aikawa, el embajador de Panamá, el cuerpo diplomático, especialmente cónsules y el pueblo de Oruro, con un lleno total. Ese 20 de mayo de 1995, sale el primer documento oficial para que el carnaval de Oruro sea patrimonio de la humanidad y una carta de la prefectura dirigidos a Federico Mayor, que era por entonces cabeza de la UNESCO. La recibió la embajadora Noriko Aikawa, de manos de un hermano danzante de la Diablada y a los pies de la Virgen del Jocabón. Este documento por investigadores orureños no se lo menciona, no tenemos idea de cuál es la razón porque no se la da a conocer, porque 20 años después o 19 años después ha tenido una consecuencia. O sea, si el 20 de mayo de 1995 sale el primer documento, el 18 de mayo del 2001 la UNESCO proclama el carnaval de Oruro Bolivia como obra maestra del patrimonio oral intangible. Hasta aquí es que le da un breve repaso de lo que hemos hecho los orureños para tener ese título tan grande para nuestro carnaval. Porque si no se hacía todo ese trabajo y mucho más porque hay ordenanzas, decretos, manifiestos, actividades que se han hecho, se han hecho exposiciones, hay harto que hablar sobre nuestro carnaval de Oruro, sobre nuestros diablos. Nadie nos ha regalado nada, la hicimos los orureños a pulso. Ahora entremos al tema, ángeles buenos y malos de la diablada de Oruro. Bueno, diablo viene del latín diabolos y este del griego diabolos también en que es la tradición judio-cristiana cada uno de los ángeles develados contra Dios y arrojados por él al abismo. Eso nos dice el diccionario de la Real Academia Española. El sufijo ada forma sustantivos derivados de otros sustantivos que significan conjunto. También del diccionario de la Real Academia Española. Por lo tanto, diablada, conjunto de diablo. Diablada en Oruro en el siglo XIX era expresión menospreciada. Como decían la indiada y también decían la cholada, de la misma forma la danza de cholas como la diablada, la morenada, la cuyahuada eran menospreciativas. muchos dicen que viene de lo nativo andino y aquí hagamos un pequeño repaso. Paya expresión moral filosófica, su ente supremo, Paya 2, la moral entre dos, entre el bien y el mal, los dos influyen, ninguno prevalece. Wari o Hawari es fantasma, espantajo, en la fiesta Wari el disfrazado espantaba a los niños, no queda testimonio de su traje. El demonio, su payo antiguamente decían Hawari, que es fantasma, endemoniado, su payona, su payona maluta en realidad, ver al Mayata Hage, eso está en el diccionario o el vocabulario de Bertonio en la página 170. Otros dicen que viene del tío y veamos qué es el tío. El tío de la mina viene de Aukihoyo, Aukitío paterno, Coyo cerro, el cerro, mi tío paterno, nuestro tío paterno, se da un trato familiar entre la naturaleza y el ser humano. El Aukihoyo tiene pues en su mineral, en sus entrañas y los que trabajan de mineros están profanando su interior de nuestro tío paterno, el cerro. La alegoría del tío de la mina en el pasado era un hombrecito con cuernitos y después le han ido agregando algunas cosas. Pero esto se fabricaba alrededor de un mineral de la más alta ley, del socavón. Y generalmente se lo hacía nuevo o se lo arreglaba antes de las fiestas del carnaval. En la década de los años 70, el artista plástico Eduardo Ibáñez copió el tío de la mina de San José en varios tamaños y era pues un hombrecito con guardatojo nada más sentado con su boquita para recibir el cigarrillo y le colgaban una chuspa para su coquita y al lado siempre tenía que tener su alcohol puro y su vino. más bien son los mineros quienes copiaron para el tío el atuendo del diablo de eso no debemos de olvidar el diablo en el periodo de la conquista y la colonia ha llegado a todos los pueblos elegido por los europeos España con la religión católica es la que más difundió la idea del diablo por medio de la literatura y de las artes para explicarnos el mal para decirnos que gracias al diablo tenemos pecado que quienes obedecen al diablo van a ir al infierno con esas ideas nos ha traído la iglesia católica la idea del diablo y existen diablos en varios países del continente americano en latinoamérica hay diablos solitarios acompañados en conjuntos como son las comparsas hay varias formas de mostrarnos diablos en todo el continente ahí tenemos unos diablos que hasta ahora no me dicen de dónde es bueno alguien sabrá esta foto de dónde ha salido no conozco su origen en aquí tenemos la palabra ecuador la diablada pillareña no y vemos sus caretas tienen la misma idea que nosotros tenemos en la careta orureña estas máscaras de los ecuatorianos pero no son iguales y este es una es un diablo chileno pero con careta de los de tipo orureño con el código orureño que no tiene mentón y tenemos finalmente esto que es del Perú y aquí vemos que los diablos llevan solamente en el poligerín tres elementos cuando el orureño siempre en el pasado ha llevado cinco elementos y por ahí andan diciendo que hay muchos que por comodidad están llevando también en oruro tres elementos eso va contra la tradición orureña debe tener cinco elementos en el pollerín bueno cuando aparece dios único también aparece los diablos y eso ha sido en el cercano oriente no en el Asia y África no el monoteísmo se inicia en esos territorios y el diablo ha llegado a oruro como parte del dogma de la iglesia católica para explicarnos lo que es el pecado diablo para los cristianos es un proceso dogmático de las religiones no la única la católica sino todas las religiones monoteístas que todos también tuvieron su origen en el cercano oriente bueno hablar del ángel primero hablemos del ángel bueno ángel viene del griego ángelus mensajero personaje de la danza de la diablada en oruro el diablo el ángel maneja pues a los ángeles derrotados a los diablos y hace confesar a los siete pecados capitales y lo hace confesar ante la virgen del socavón y ante el pueblo orureño que es devoto y el ángel que los derrota es el paladín de la virgen del socavón dicen que los ángeles antiguamente eran dioses pero cuando llega el monoteísmo no sabían qué hacer con estos dioses que se vuelven secundarios entonces les asignan como ángeles para que ellos hagan conocer la teología y la moral de suelo el ángel se concibe en jerarquías y coros y vamos a ver cuáles son esas jerarquías y coros en la primera jerarquía está el coro de serafines cada uno de los espíritus bienhechores son unos angelitos que vemos con la virgen del socavón también están ahí en la parte alta esos son los serafines el coro de querubenes viene del hebreo querubeo próximo son unos angelitos que han debido ver con cuatro alitas también son como niños niños de uno año dos años pero con cuatro alas y decimos que con eso se da la plenitud de ciencia y contemplan la de belleza divina finalmente en la primera jerarquía tenemos el coro de tronos dicen que puede conocer inmediatamente en dios las razones de las obras divinas la segunda jerarquía está compuesta por el coro de dominaciones los que regulan el poder que viene de lo divino después viene el coro de potestades los que ejercen cierta ordenación a las operaciones del espíritu superior que ejercen los inferiores el coro que nos interesa es el coro de virtudes porque si aquí no lo estamos entendiendo lo que verdaderamente es la virtud aquí dice coro de virtudes cuyo nombre indica fuerza viril e indomable para cumplir las operaciones divinas uno que tiene la fuerza viril podrá ser femenino esa es la gran pregunta que hacemos felizmente como decimos bienaventurados nuestros imitadores porque de ellos son nuestros defectos y a muchas regiones y fuera de Bolivia nos han copiado a las virtudes o a los ángeles femeninos en la tercera y última jerarquía viene el coro de principados príncipe de todas las virtudes celestiales porque no solamente son siete las virtudes celestiales hay muchas más virtudes que cumplen los mandatos divinos después tenemos coro de arcángeles orden medio entre ángeles y principados y finalmente el coro de ángeles espíritus celestes considerados como mensajeros o intermediarios entre dios y la humanidad aquí queremos hacer una aclaración nuestro pueblo oruleño siempre ha hablado del ángel de la diablada no decía nunca arcángeles pero últimamente nuestros jóvenes danzantes están queriendo utilizar el término arcángel miguel para qué porque para decir que es superior al ángel cuando es al contrario el ángel es el resumen de todas las jerarquías y de todos los coros o sea que el ángel es el superior el la síntesis del mensajero divino de dios también hay conocí ángeles conocidos como gabriel que anuncia la venida de jesús y eso vemos en películas en televisión especialmente en la época de semana santa cuando debería de ser en la época de navidades rafael en un libro de la biblia considerado apócrifo apócrifo dice ser el ángel no rafael miguel dentro de las leyendas y los mitos derrota pues a los demonios no inclusive a los que están en el sobre la careta de nuestros diablos no Uriel alguna vez lo mencionan pero no siempre y finalmente tenemos a José o a Jofiel o Jofiel a Samuel o Saltiel Sacriel o Barachiel esos nombres son conocidos dentro de la jerarquía de los ángeles así vestía antes nuestro ángel completamente algo con uniforme de soldado romano tenía un escudo con la cruz latina y su espada flamígera o sea esto esta forma era para simular que era una espada de fuego actualmente ya nuestros ángeles ya tienen otros aditamentos pero si se mantiene la cruz latina el casco y el por lo menos un poco deformado se mantiene el uniforme del soldado romano porque el uniforme del soldado porque la iglesia católica en determinado momento ha sido la religión oficial del imperio romano al ser la religión del imperio romano era defendido por las legiones romanas por lo tanto los ángeles de la iglesia católica tenían que tener también ese mismo uniforme y hasta el día de hoy siempre los vemos como soldados romanos bueno hasta aquí por un lado hemos tenido los ángeles que son fieles servidores de dios ahora entremos a los otros ángeles los demonios que son ángeles de verdes a dios bueno para el judío y el cristiano demonio viene del latín de amonium del griego daimonium adjetivo calumnioso el hombre no es calumniador bueno nos dicen también que el dualismo o sea el espíritu y la materia el demonio es provisional o temporal o sea que no es divino el demonio está sometido a dios en la edad media el demonio ha sido considerado como un animal humano perverso e impulsivo y para los hebreos de donde viene nuestra religión a satán es el espía adversario del hombre y sobre todo de dios para el judío y el cristiano también el diablo es secuestro del demonio ¿por qué? porque el demonio es más malvado y el otro es solamente el que le está mirando quitar esa razón de tener el demonio que es superior a él en la edad media diablo es considerado el que domina los elementos de la naturaleza como los volcanes los maremotos y otros males ¿no? bueno finalmente lucifer es el lucero o el planeta venus y aquí tenemos que considerar nosotros en orguro consideramos al planeta venus como nuestra como nuestra madre celestial la virgen del socavón y finalmente el diablo el demonio es un ángel rebelde eso está en Isaías capítulo 14 versículo 12 bueno hablemos más de la diablada y aquí están uno dos tres cuatro cinco seis los siete pecados capitales y estos siete pecados capitales antiguamente tenían sus siete pecados suplentes eran catorce diablo bueno tenemos una cosa una razón de ser orgullosos los bolivianos los rubreños cuando en el diccionario de la Academia Española dice diablada en femenino danza típica de la región de Oruro en Bolivia llamada así por la careta y el traje de diablo que usan los bailarines bueno cuántas veces he sido corregido por varias personas que me han dicho que no debemos utilizar el término careta debemos utilizar la palabra máscara y también la Real Academia de la Lengua dice careto o careta de cara adjetivo máscara o mascarilla de cartón u otro material para cubrir la cara nosotros en este tiempo estamos utilizando otro material el yeso utilizamos inclusive los últimos los últimos materiales que nos da la tecnología moderna y entonces es correcto decir careta no es un modismo orureño es una palabra universal bueno en oruro la diablada es un conjunto de diablos es una danza con música propia y un automoral o teatro educativo llamado el relato del diablo el automoral antes de ser antes de ser danza en el periodo colonial era una representación teatral era parte de la fiesta para catequizar al pueblo esa era la razón de ser y al escenario ingresaban pues con una marcha y esa marcha es la que se ha vuelto la música para la diablada o sea en aquí lo hemos empezado a dar otra finalidad el relato del diablo o el automoral nos dice las huestes del mal invaden la tierra el pecado está entrando el pueblo católico de oruro pide protección a la virgen del socamón y la virgen del socamón la madre de dios envía a su paladín el ángel miguel ángel miguel derrota y lleva confesar ante la mamita del socamón a los príncipes del averno y los ciegos y pecados capitales no solamente se confiesan ante la virgen del socamón se confiesan ante el pueblo católico de oruro y el pueblo católico de oruro representa las siete virtudes la diablada nace como teatro para catequizar eso ya lo hemos dicho la colonia hizo posible que el autoteatro se convierta en danza con la participación de artesanos y los asalariados de las minas ¿quiénes eran estos señores? estos señores eran pues los mestizos la clase trabajadora tanto los artesanos de la urbe como los asalariados de la mina eran una casta social casi uniforme mestiza y los danzantes de la diablada no solamente bailaban pues en la fiesta de la virgen del focabón ellos participaban en diferentes fiestas durante el año en fiestas patronales de diversos oficios de diversos de diversos gremios porque el danzate no era como ahora estaba en una organización cerrada el bailarín de la diablada era pues rodeado por el pasante de cualquier gremio el rodeo es un contrato ritual entre el pasante y el danzante con un plato de masitas y vino con una banderita desde luego al recibir el plato con las masitas ya estaba comprometido a bailar bueno aquí tenemos una cosa que lo hemos tratado de sintetizar según testimonio de Zenón Goitia publicado en la patria en marzo de 1948 el presbítero Ladislao Montalegre con el gremio de matarifes habría iniciado el año 1818 en la fiesta del rocabón la danza y el relato de la diablada de oruro miren ya en 1818 yo según el testimonio de Zenón Goitia ya teníamos diablada en oruro aunque no se haya llamado diablada se haya llamado danza de diablos baile de diablos o como decían todavía los diablitos en el año 1896 por falta de pasantes dejaron de participar en la fiesta de la virgen del rocabón la diablada de oruro pero el año 1948 ocho años después en el gremio de los matarifes asumen el cargo de alférez don facundo jiménez y doña rosenda medina era un matrimonio de carniceros y deciden pasar la fiesta con la comparsa de diablic y aquí viene en la el la parte de que en el convite del 25 de noviembre de 1904 se acuerda los que iban a pasar en años posteriores la fiesta de los matarifes porque había una lista de los que iban a ser pasantes en el futuro del con para la virgen del solcabón en representando a los matarifes deciden pasar en el futuro la fiesta con la diablada y hasta ahora la tenemos en este gremio en 1969 en su revista de los 25 aniversario la fraternidad artística y cultural adiablada ha reproducido la lista de diablos de Oruro del año 1910 están todos los nombres de los danzantes de esa época y mayoritariamente de los que habían reorganizado en 1904 pero no figuran algunos nombres que quisiéramos en octubre de 1917 Pedro Pablo Corrales organizó con un directorio a los danzantes de diablos en la ciudad de Oruro para que en 1918 participen pues en la fiesta de la candelaria de Puno Perú no tenía otro objetivo no era para mejorar o para hacer más permanente o más social la fiesta de la virgen del focabón ni de ningún grupo devocional para otro santo patrono de la ciudad de Oruro el único afán que han tenido en esa época para organizar este directorio fue llevar nuestra diablada a la fiesta de la candelaria de Puno Perú la fiesta de Nuestra Señora del focabón en 1918 ha tenido su diablada y según Augusto Beltrán Heredia los diablos habrían venido de Caracollo y posiblemente de una comunidad rural tenemos en esa comunidad rural que pertenece al municipio de Caracollo un guión con el apellido Corrales al parecer por alguna razón fueron y pasaron la fiesta en esa comunidad rural bueno la diablada nunca ha tenido creador ni fundador es anónimo espontáneo tradicional popular plástico ubicable y funcional es espontáneo si el curita ha bailado con ellos ha hecho el baile de diablos en 1818 ha sido espontáneo para evitar más pecado a mediados del siglo 20 en la diablada la morenada comienzan a participar tiernas niñas junto a sus hermanitos y los que no tenían hermanitos solitos esas pequeñas chinas supe sin careta han crecido y han continuado bailando en el conjunto y si no han seguido bailando esas personas todavía hoy en día hacen bailar a sus hijos a sus hijas a sus nietas no como una de las niñas que en esos tiempos había doña Teresa Zaiduni Gutiérrez sus nietas siguen bailando con los buzos verdes a esto se les han agregado pues muchas señoritas y de esa forma la diablada se hizo mixta antes era exclusivo de varones quien bailaba de China era un varón y aquí tenemos el retrato una tierna niña su coronita no lleva diadema lleva corona su capellón su blusa su pollerita sus medias de niña en ambos casos y su calzado pulserita que llamamos para que al bailar al ir en el recogido no se le salga de los pies y lo mismo niños que bailaban la bota le queda grande el pollerín le queda grande no tiene careta pero tiene cuernito aunque una cosa parecida a los cuernitos y esta era nuestra china su payante con corona capellón su blusa su pollera calzados de mujer pero era un varón que estaba interpretando y como el varón siempre lleva muchas cosas y tiene por eso muchos bolsillos se emplazaba con esta bolsa carnavale no se ve aquí el cetro que es generalmente en forma de tridente actualmente ya son damas nuestras chinas su pay y les pediríamos a nuestras damas usar guantes para la peregrinación del sábado de entrada ya tienen caretas casi uniformes o blusas uniformes polleras uniformes ¿por qué? porque hacen un bloque especial bueno en los oficios coloniales y la danza de diablos esto vamos a pasarlo rápido el maestro mayor se convierte en jefe de danza en este caso ángel el contramaestre en figura sobresaliente lucifer satanás chinas upa ñaupas ¿no? o condenado los operarios los que verdaderamente trabajaban en los talleres se convierte en la danza en tropa diablos y diablesas las diablesas son el par de los diablos los aprendices u oficiales se les llamaba antes en agregados como osos cóndor anutara y son ajenos a la diablada los que no vienen de ángeles aparte de estos que decimos aprendices o agregados no puede haber otra figura que no sea ángel ni bueno o tienen que ser ángel bueno o malo los que no son ángeles bueno ni malo no son parte de la iglesia católica jefe de danza máxima autoridad en el conjunto ya conocemos al diablo y no vamos a hacerles mayor relato aunque está escrito aquí sí importante la careta angelical son Rosario y antiguamente era el único portavoz de la comparsa ante el pasante nadie podía hablar directamente con el pasante sino por medio del ángel el Lucifer adversario enemigo demonio satán príncipe de la verla no y lo mismo ya conocemos que tienes que el Lucifer antes tenía capa y capellón rojo su pechora histórica palderín de una sola hoja puso botas guantes y después tomó su tipo militar de guantes y y botas ¿no? tienen escuelas esta sería la figura del Lucifer el Lucifer se distingue porque lleva corona Satanás lo mismo que el Lucifer pero llevaba antiguamente capellón verde su faja de monedas su falderín su buzo de esto de que Lucifer tenía capa roja y el Satanás capa verde venía la fila roja y la fila verde y eso es lo que actualmente tienen los de la fraternidad bueno el diablo es un ser inmaterial ya hemos explicado es un ser asexual no tiene género el pueblo uruguayo según su realidad colonial al diablo que lo ha asignado un género si hay un rey tiene que haber una reina y apareció la reina con pollera mestiza con mochola con cuerno con corona capellón ceto casi de inmediato cambió su nombre a diabla y después de la guerra del Chaco ha tenido su nombre en quechua que actualmente mantiene Chinasupa pero si tiene que mantener su nombre de diabla o sea no se puede dar a otra figura ese nombre diabla o Chinasupa Chinasupa quiere decir diablo hembra actualmente ya tenemos Chinasupa aunque seguramente nunca bailaron de jóvenes esa danza o son jóvenes que bailan de viejas eso es parte de la fiesta bueno después tenemos que el demonio adquiere género y tenemos aquí todo lo que utiliza nuestras damas que bailan de Chinasupa o también los varones tenemos otro personaje que está entre que ha desaparecido y quiere reaparecer está en un momento muy especial y los conjuntos de diablos deberían de sostener internamente qué hacemos con el condenado no el condenado ser que ha muerto permanece en el mundo por el pecado no perdonado o por tener palabra empeñada no cumplida no el condenado por ser pecador está todavía entre nosotros tiene la careta cadavérica con un unicornio una toga casi blanca dicen color hueso un cíngulo en la cintura y en la mano lleva una un pañuelo blanco que significa su palabra o la palabra empeñada esta careta no es muy muy correcta debería de ser más o menos de este tamaño su el unicornio no muy grande debe decir menos menos del que está en la fotografía bueno el diablo ha llegado de Europa se lo imaginaba allí en Europa se lo imaginaba desnudo con cuernos patas de chivo con figura de animal y humano y tenía un una cola no podía haber sido la ropa interior a la que se pegaba la cola ropa enteriza o de dos formas con manga larga y canzorillo largo no tenía mostachos barba chiva y en la mano llevaba un tridente también nuestros diablos por buen tiempo en vez de la víbora llevaban tridentes ya los que se disfrazaban como los actual los que actualmente tenemos bueno el diablo es de la danza de orur y no está desnudo no viste una pechera un pollerín pañoleta en la espalda botas guantes lleva una peluca una careta una víbora y pañuelo en la mano es nuestro diablo actual par del diablo la diableza tiene peluca desgreñada careta entera o solo parte superior pechera ser español hecha en la espalda pollerín botas guantes pañuelo etcétera igual que el diablo solamente con características femeninas y al ser par del diablo es también los siete pecados capitales representa lo mismo bueno entre los agregados tenemos a la nutara que ya no existe en nuestra fiesta el cóndor no que antes se se le quería para ser punto central en la coreografía el oso es un agregado recién el primer oso ha sido oso polar y se mantiene hoy en día los osos polares aunque ya tenemos una fauna de osos muy diverso no inclusive tenemos hasta pandas entonces nuestro oso está creciendo nuestros osos están creciendo figuras que no tienen por qué estar virtud ya está representado por el ángel y por el pueblo orureño por el pueblo católico de Oruro que es verdadero representante la pollera en la china su país desde el punto de vista del pueblo antiguo de nuestros tatarabuelas de nuestras bisabuelas de nuestras abuelas la pollera significaba motivo de pecado a tal extremo que ahora lo he de decir como antropólogo se decía la chola de ¿no? por lo tanto la pollera estaba como motivo de pecado tampoco podemos diferenciar a los siete pecados capitales con colores con caretas no no toda la tropa de diablos representan a los siete pecados capitales toda la tropa de diablezas representan a los siete pecados capitales no pertenecen al nuestro este el tío de la mina porque nada tiene que hacer no es no es verdaderamente un demonio y menos las viudas que es un mito para la educación condenando la bebida el consumo de bebidas alcohólicas nada más entonces no tenemos por qué tener esas figuras bueno la careta del diablo es bellamente horrible cuántas veces ya lo venimos decir es bellamente horrible parece una contradicción y vemos en esta careta no tiene mentón tiene ojos grandes y tiene figuras y cada careta es adornado a gusto y sabor del devoto danzante nadie le puede obligar cómo usar su careta y él es el que hace el pedido al caretero como quiere una determinada careta por eso cada careta es una historia en esta careta vemos que un poquito tiene su mentón pero ya tiene viboritas por todo lado en esta todavía tiene mentón y sus cuernos son rectos es mucho más antiguo y la viborita que le viene pero ya tiene colmillo sus orejas ya están alargando sus ojos ya están agrandando y así ha ido evolucionando la careta del diablo esta también es una careta código orureño porque no tiene mentón pero los ojos todavía no son los grandes que han llegado a ser pero como vemos ya está en los inicios pero esta careta que últimamente hemos tenido sale completamente de los códigos tiene mentón tiene una nariz más de africano que de otra cosa sus ojos no tienen los que han crecido en la ciudad de Oruro o sea es una careta sacada de la televisión o de una película cinematográfica también esta careta no corresponde a nuestras tradiciones bueno finalmente tenemos un cóndor con una caretita no muy bien lograda bueno para finalizar el carnaval de Oruro obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad arte acabado no necesita de genios para evolucionarla ni cambiarla es obra maestra arte terminado el que quiere cambiar que se atreva primero a ponerle bigotes a la Mona Lisa y después que venga a hurgar lo que son nuestras danzas patrimoniales de Oruro gracias bien muchas gracias importante lo que ha venido compartiendo hoy algunos algunos aspectos que simplemente voy a diseñar antes de pasar con Andrés como usted bien indicaba el carnaval de Oruro ha tenido un proceso histórico importante que ya incluso tiene data de este mil quinientos sesenta y ocho y así usted ha venido relatando hitos importantes y hasta el año dos mil uno cuando se tiene la declaratoria de la UNESCO y usted lo ha dicho sintetizando en una frase nadie nos ha regalado nada sino que esto es todo el proceso de los orudeños en todos estos hitos que usted ha venido resaltando en el caso de la diablada hay que enfatizar algunos aspectos importantes y usted señalaba que el diablo ha llegado a diferentes latitudes y se difundió con la doctrina católica es un primer componente importante que creo que es fundamental resaltarlo de la exposición que ha realizado pero así como ha habido diablos en diferentes latitudes también queda claro y esto usted lo decía como un orgullo del orureño es que en la actualidad en el diccionario real de la academia española se conoce a la palabra de hablada como una danza propia de oruro entonces este es un dato evidente que no se puede soslayar en ningún momento de otra manera cuando en este proceso histórico también ha resaltado la importancia de lo que vienen a ser los autos sacramentales y particularmente se ha fijado como un hito el año de 1818 con la obra del sacerdote monte alegre que constituye una pieza que permite ir entendiendo lo que es la danza de la diablada en el carnaval de oruro y no menos importante también es el detalle que nos ha brindado muy detallado valga la redundancia de los personajes que forman la danza de la diablada elementos de lo que viene a ser la indumentaria una caracterización propia y me quedo con esto para hacer esta síntesis de lo que usted nos expresó en 1918 uno conoce la diablada gracias a las gestiones que se han realizado en ese entonces por la única diablada que existía que estaba en ese entonces a la cabeza de Pedro Pablo Cosales y pues marca un hito importante vuelvo a decir usted lo señalaba 1918 uno conoce por primera vez la diablada que es propia del carnaval de oruro bueno ahí tenemos algunos elementos un poco tratando de hacer algunas puntuaciones de todo lo que usted nos ha venido exponiendo y a las personas que nos están siguiendo les invitamos a que puedan escribir sus comentarios sus dudas que posteriormente ya los vamos a ir leyendo ahora me voy con Andrés para que él también nos dé una mirada más planteada desde lo que viene a ser la declaratoria de lo que es el patrimonio cultural y material ahí por ejemplo Andrés ya anticipo una pregunta que he ido viendo alguien observa una persona que nos sigue muy fanáticamente debo decir que cuestiona digamos por qué hacen referencia a la obra maestra cuando esto ya en la convención ya se ha dejado de utilizar entonces ahí te lo dejo ya tal vez algo que se puede ir introduciendo en lo que nos tienes preparado entonces vamos contigo Andrés para lo que toca en este momento por favor gracias Miguel puedo compartir pantalla claro que sí está habilitada cuando gustes lo puedes realizar ya está cargando listo si quieres lo puedes ampliar y con eso se podrá ver un poquito mejor listo cuando gustes adelante Andrés gracias Miguel Stanislao nos hizo una bonita reseña y había una interrogante que nos planteaba hacia el decreto supremo 23 966 en la cual indica de que la declaración como patrimonio cultural artístico tradicional y polclórico de la nación a la entrada tradicional del carnaval de Oruro sí este documento está en la UNESCO por si acaso está está en la UNESCO el documento lo tengo justamente de ahí sí hoy he preparado un trabajo de investigación y es esto de muchos años bueno en realidad es desde que yo he empezado a recrear una danza y participo en el carnaval de Oruro entonces siempre me preguntaban por qué participo qué es el carnaval qué es el carnaval de Oruro cuándo se inicia cuál es su origen muchas interrogantes que siempre nos han hecho y también me preguntaba por qué participo en el carnaval de Oruro sí entonces producto de ello por ejemplo hemos ido trabajando entonces ¿sí? el audio Andrés si gustas en la parte de compartir lo puedes compartir porque ahorita se ve el video pero no se está escuchando bien el audio entonces cuando empezamos a investigar justamente el origen del carnaval para dar respuesta a los amigos siempre se hablaba de la diablada como han podido ver le puse una imagen y si hablamos de la diablada estamos hablando del carnaval de Oruro y si empezamos a hablar del carnaval de Oruro obligatoriamente tenemos que hablar de la diablada entonces eso me ha permitido hacer algunas investigaciones en este campo evidentemente son investigaciones secundarias que llamamos recurriendo a los textos que existen escritos a los materiales y tanto especialmente de lo que teníamos en principio de los cronistas especialmente del siglo XX más probablemente a fines del siglo XX y también de este siglo que estamos comenzando en este campo entonces traté de hacer estas investigaciones y he encontrado eso por si acaso a manera de para que tengan conocimiento un poco de trabajo he encontrado nueve teorías nueve teorías que conjuntamente que conjuntamente todas de ellas se aproximan nos da el concepto de lo que es el origen del carnaval de Oruro ahora muchos de los autores por ejemplo que conocemos utilizan dos teorías otros manejan tres teorías algunas cuatro otras cinco depende del punto de vista que tengan y también depende del tiempo en la cual han podido escribir lo que es el carnaval de Oruro seguramente encontrando este tipo de información que se tiene en el documento de la proclama por ejemplo del del carnaval de Oruro como obra maestra en el documento que se presentó a la UNESCO aparece una nueva teoría estamos hablando de a fines ya del siglo XX y a principios del siglo XXI que es la fiesta del hito o hito y muchos investigadores historiadores contemporáneos podemos decir de este tiempo a partir del 2000 a la fecha hacen mención de esta fiesta de esta fiesta entonces y los investigadores historiadores del siglo pasado no hacen mención a esta fiesta porque esta recién aparece la teoría entonces eso nos ha hecho pensar bastante en esta situación para hacer este estudio de lo que les estoy mostrando seguramente vamos a tener nuevas oportunidades para poder desarrollar cada uno de ellos de estas teorías ¿no? y justamente en base a teorías el carnaval de Oruro ha sido proclamado obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad y hoy justamente vas a hablar de la obra maestra por el tiempo un poquito voy a acelerar ya es importante también en este campo si estamos hablando de la obra maestra tenemos que conocer un poquito de lo que es la UNESCO me parece que ya varias veces se ha hablado en este campo pero volver a reiterar y consideramos que es importante ¿no? la UNESCO nace en 1945 entra en vigor recién en 1946 y Bolivia forma parte de la UNESCO a partir de 1946 si posteriormente ¿no? y entra en vigor justamente recién en 1946 cuando se realizan sus documentos para el funcionamiento de la UNESCO ya en 1958 ya tiene su sede principal que actualmente está en París en Francia ¿sí? ya los datos últimos que he podido buscar es hasta el 2017 sabemos que están 195 estados miembros ¿sí? y tengo que entendido ya que son 196 países que son miembros de la UNESCO entonces la UNESCO dentro del trabajo que ellos han realizado se tiene siete convenciones que hablan de la cultura de la diversidad cultural y pero de mayor importancia son estas tres ¿no? la convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural que se dio en 1972 la convención para la salvaguardia del patrimonio cultural y material el 2003 y la convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales del 2005 cada una de ellas nuestro país ha ratificado esta convención ¿sí? después de su creación la UNESCO en realidad inclusive mucho más antes ya se hablaba de la protección de buscar la protección la conservación de todas las expresiones culturales que se tenía ¿no? anteriormente porque se estaban perdiendo ¿no? muchas veces por causas naturales y especialmente por la construcción ¿no? y el desarrollo de cada uno de los países y además también en esa época cuando se crea la UNESCO ya se hablaba de la globalización ya estaba en camino la globalización sabemos que en primera instancia se dio lo que corresponde a la internacionalización se hablaba de regionalización se hablaba de mundialización y finalmente ahora estamos viviendo el tiempo de la globalización los mayores datos podemos ver en este campo por ejemplo los nombres de las bandas hay bandas internacionales hay bandas mundiales y como tenemos la última banda ¿no? de Oruro que es la intergaláctica justamente habla de la globalización ¿sí? a manera de ejemplo por ejemplo ¿sí? entonces el detalle más importante era que en principio se pensaba de que en la convención de 1972 del patrimonio mundial cultural y natural contemplaba ¿no? el patrimonio cultural y material se pensaba que estaba ahí en esa convención cuando pasan los años se dan cuenta de que la convención de 1972 no contemplaba ¿no? el patrimonio cultural y material es así de que ha sido ¿no? para que varios países encabezados por Bolivia empiezan a trabajar en principio de modificar la convención de 1972 ¿no? para que la puedan incluir en uno de los artículos de que entre el patrimonio cultural y material entonces producto de ello por ejemplo se habla en 1985 empiezan a hablarse de salvaguardar el folclore ¿no? en 1985 en 1989 hablan de salvaguardar la cultura tradicional y popular ¿no? porque los técnicos de la UNESCO seguían trabajando en este campo para poder salvaguardar la cultura inmaterial entonces el producto de ello en 1997 en este campo la UNESCO forma dos programas uno de los programas que era el tesoro de humanos vivos y el otro la proclamación de obras maestras de patrimonio oral intangible de la humanidad entonces estos comités que hacían estudios recomendaron a la UNESCO que se creara una distinción internacional para las manifestaciones de patrimonio cultural y material ¿no? y los espacios culturales es así de que en mil ¿no? eso se decide en 1997 y en 1998 el consejo consultivo de la UNESCO aprobó el reglamento relativo a la proclamación de obras maestras entonces sabemos muy bien de que esta proclama este programa de proclama de obras maestras se inicia en 1997 y culmina en 2006 tuvo 10 años de vida ¿sí? entonces ¿cuál era el objetivo del programa de las obras maestras? concienciar al público sobre la importancia del patrimonio oral intangible siempre ¿no? con el objetivo de salvaguardar pero anteriormente se hablaba de proteger de conservar ¿no? para que no se pueda transformar en ese campo ¿sí? y además el objetivo de evaluar y documentar el patrimonio oral intangible a nivel del mundo especialmente de todos los países que eran miembros de la UNESCO y también alentaban a los países a crear inventarios nacionales como siempre ¿no? para adoptar medidas jurídicas y administrativas para proteger su patrimonio oral e inmaterial y fomentar la participación de artistas tradicionales e intérpretes locales en la definición y revitalización de su patrimonio inmaterial esos eran los objetivos que tenía el programa de proclamación de obras maestras los criterios que se dieron para la proclamación esta es la parte más importante porque el carnaval de Oruro en la presentación de nuestro formulario de candidatura a la UNESCO cumplió todos estos éxitos demostrar su valor excepcional como obras maestras del genio creador humano en ese tiempo se hablaba de que todos los documentos que se postulaban tenían que tener ¿no? un valor universal excepcional tenían que ser obra de arte tenían que ser obras maestras para tal efecto se tenían que dar algunas pruebas en ese campo dar pruebas suficientes de su asaico en la tradición cultural o la historia cultural de la comunidad interesada ¿sí? y ser un medio de afirmación de la entidad cultural y distinguirse por su excelencia en ese tiempo había la distensión de distinguir había jerarquía no podían participar o presentar sus postulaciones aquellos expedientes que no cumplían con este de éxitos porque se tenía que demostrar ese valor de testimonio único tradicional como cultura viva ¿sí? y además la otra parte importante era que esté en peligro de deteriorarse o desaparecer esos fueron los criterios en ese tiempo ¿no? para la proclamación de las obras maestras y aquí también podemos poner algunos datos también que es de suma importancia por ejemplo además las formas de expresión y los espacios culturales debían ajustarse a los ideales de la UNESCO y en particular a la declaración universal de derechos humanos los expedientes de candidatura también debían ofrecer pruebas de la participación y el acuerdo pleno de las comunidades justamente a esto se refiere ¿no? cuando hablamos de que tiene que haber un consentimiento en este caso de los practicantes no un consentimiento libro previo e informado porque son ellos son los que elaboran inclusive la documentación para la postulación ¿sí? el procedimiento ¿cómo se realizó? ¿no? el programa solamente los países podían presentar dos expedientes de candidatura cada dos años es decir uno solo cada dos años es decir ¿sí? evidentemente muchos países tenían varios expedientes se mencionaba pero solamente por año era uno es decir cada dos años podían presentar otro eso lo podemos ver en este campo por ejemplo Bolivia presentó la candidatura el 2001 del carnaval de Oru y el 2003 presentó la candidatura de la cosmovisión de la cultura callahuay por ejemplo ¿no? entonces otra de las características del procedimiento por ejemplo era que había un jurado internacional compuesto por 18 miembros eran expertos en este campo por si acaso ¿sí? entonces toda la documentación que se presentaba lo escribían y lo verificaban su contenido porque en esos tiempos se presentaba por ejemplo un expediente que eran más de 100 hojas son tesis son tesinas exclusivamente esos documentos en esos tiempos ¿sí? y además estaban también los especialistas en este campo que tenían las la UNESCO como las ONGs que eran personales expertos en este campo como yo les decía en este campo a través de este programa que duró desde 1997 hasta el 2006 se realizaron en realidad tres proclamas el 2001 2003 y 2005 ¿no? en tal fecha se han proclamado 90 obras maestras y eso tenemos que tomar en cuenta no solamente ha sido el carnaval de Oruro 90 obras maestras aproximadamente que comprendía a 70 países en esta situación y Bolivia tuvo dos carnaval de Oruro y la cultura callahuaya y para el 2005 Bolivia ya no tenía otro documento que presentar porque las expresiones que tenían los elementos que podían presentar como el gran poder se habla de Guadalupe se habla de Urcupiña entonces ellos no reunían los requisitos para hacer obras maestras por lo tanto el país no presentó ya para el 2005 ¿sí? por otro lado también se puede ver de las 90 obras maestras que han sido proclamadas en total había 150 expedientes de candidatura tal como podemos observar de que algunos otros países que presentaron sus expedientes no cumplían con los requisitos ¿por qué? porque tenían que tener su alto valor artístico histórico y antropológico así como indica lo que es el programa de las proclamas ¿sí? entonces muchos países se han quedado de que sus expedientes o sus elementos que habían presentado no se unían los requisitos para ser proclamados como obra maestra ¿sí? pero una vez que habían creado el programa de obras maestras se requería la UNESCO se requería un marco jurídico ¿no? entonces la UNESCO seguió trabajando en buscar ese marco jurídico y el marco jurídico recién se da el 2003 pero ya bajo el denominativo de salvaguardia de patrimonio cultural y material ¿sí? eso sale el 2003 en la cual de acuerdo a los artículos que se tiene por ejemplo el artículo 31 las obras maestras pasan a ser parte de las listas representativas del patrimonio cultural y material ¿sí? esta convención 2003 para que entre en vivo se tenía que tener por lo menos 30 países tenían que ratificar ¿sí? entonces ese era uno de los requisitos la ratificación y aceptación y aprobación por los países ¿sí? entonces cada país presentó su ratificación y resulta que Bolivia ratificó la convención en el 2005 mediante ley 3299 tal como podemos verla el 12 de diciembre 2005 no bajo la presidencia de Eduardo Rodríguez Belcé claramente dice de conformidad con el artículo 59 atribución 12 de la Constitución Política del Estado se aprueba la ratificación de la convención para la salvaguardia del patrimonio cultural y material entonces Bolivia al ratificar la convención 2003 entonces tiene obligaciones y derechos que tienen que cumplir ¿sí? entonces una de las finalidades de la convención 2003 claramente indica la salvaguardia del patrimonio cultural y material es decir a los elementos que han postulado ¿no? por ejemplo los expedientes que han participado para ser proclamados obras maestras a ellos se lo denomina como elementos por si acaso ¿no? y a esas expresiones se lo denomina patrimonio cultural y material este patrimonio cultural y material es un concepto podemos decir una terminología técnica que emite a la UNESCO con un objetivo de tratar de homogeneizar a nivel del mundo ¿no? de que todas las expresiones culturales sean patrimonio cultural se los conozca como patrimonio cultural y material ¿sí? entonces otra de las definiciones la finalidad por ejemplo que da la convención es el respeto del patrimonio cultural y material de las comunidades grupos e individuos de que se trate ¿no? aquí ya estamos hablando de la palabra respeto posteriormente lo vamos a ver en esa situación estamos hablando de la comunidad de grupo individuo se entiende individuo por ejemplo la manera de ejemplo podemos poner el carnaval de Oruro los individuos son los que practican la danza ¿no? y el grupo viene a ser los conjuntos donde están los danzarines ¿no? agrupados y la comunidad viene a ser la asociación de conjuntos del folclore donde están los conjuntos afiliados a esa entidad matriz ¿sí? porque tenían que tener su representación entonces siempre se habla de la comunidad en este caso ¿sí? y otra de la final era la sensibilización en el plano local nacional e internacional de la importancia del patrimonio cultural no sé si en nuestro país cuántas veces habrá llegado a la UNESCO hacer talleres de sensibilización de lo que significa el patrimonio cultural y material no sé si en las gestiones de 2000 que se dio la proclama de obra maestra hasta periodos de 2010 habría llegado la UNESCO hacer estos talleres de sensibilización para que nosotros podamos conocer lo mejor ¿sí? y otra finalidad es ¿no? la cooperación y asistencia internacional creo que como país no hemos recorrido todavía a tener las asistencias internacionales de acuerdo al plan de salvaguardia que tiene el carnaval de Oruro que se ha elaborado en 2018 hay dos líneas de acción seguramente oportunamente se presentará estos proyectos solicitando la asistencia internacional eso sí eso es la finalidad de la convención 2003 ¿sí? sus definiciones esta es la parte más importante no vamos a desarrollar todo lo que es la convención 2003 no llevaría mucho tiempo en este campo solamente las finalidades y esta parte que significa las definiciones ¿sí? estas definiciones es muy importante lo podemos entender muy bien se los voy a leer extensamente a los efectos de la presente convención dice se entiende por patrimonio cultural y material los usos representaciones expresiones conocimientos y técnicas junto con los instrumentos objetos artefactos y espacios culturales que le son inherentes ¿verdad? aquí nosotros como expresión tenemos a las danzas del carnaval ¿sí? y la parte que se refiere a los instrumentos a los objetos por ejemplo estamos hablando de la artesanía estamos hablando de nuestros bordados de nuestros trajes que tienen los danzantes en este campo ¿sí? porque sabemos muy bien todas las expresiones materiales tienen algo de inmaterialidad y también la inmaterialidad tiene algo de material entonces esta parte que concerniente a los trajes es la parte material ¿sí? también es importante en este campo mencionar que sea como parte integrante de su patrimonio cultural dice nos dice también que el patrimonio cultural y material que se transmite de generación en generación es creado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno nuestro carnaval de oruro se transmite de generación en generación porque el origen del carnaval de oruro trasciende pues en el tiempo es difícil que nosotros podamos determinar cuándo se inicia y tampoco sabemos cuándo va a terminar por ejemplo ¿sí? pero sí nosotros sabemos de generación a generoso se ha ido transmisiendo a través de la tradición oral ¿sí? por otro lado ¿qué más nos dice en este campo de las definiciones? esta es la parte más importante que quiero hacer énfasis justamente en esta presentación ¿sí? a los efectos de la presente convención se presenta únicamente el patrimonio cultural y material que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos ¿sí? de los derechos humanos con los imperativos del respeto mutuo entre comunidades grupos e individuos y de desarrollo sostenible es decir que todos los elementos ¿no? expedientes que postulan a la UNESCO a estar en la lista representativa deben cumplir ¿no? con los instrumentos internacionales de derechos humanos y el respeto mutuo entre las comunidades cuando el carnaval de Oruro por ejemplo ha sido proclamado como obra maestra aparece pues considerado que también en todo el mundo en varios países no solamente en Bolivia aparece por ejemplo un fenómeno patrimonitis todos querían ser patrimonio patrimonio inclusive se prepararon ni siquiera prepararon expedientes ya llevaron mediante algunos documentos ¿no? al ministerio para que puedan enviar sus documentos a la UNESCO y estar ¿no? inscritos en la lista de presentativa ¿sí? esta es la situación que se ha ido dando y tenemos también como ejemplos en el departamento de Oruro tenemos en los diferentes departamentos de nuestro país esto también se da porque a través de la certificación de la convención 2003 como parte de sus obligaciones el estado ha ido emitiendo pues leyes y tenemos por ejemplo la ley 530 la ley 530 de patrimonio cultural boliviano que se da en el 2014 ¿sí? en la cual a través de esa ley nuestro país pueda declarar patrimonios cultural inmateriales ¿sí? ¿sí? ley 530 dentro del marco de autonomía para la cual su aplicación es justamente para los municipios y para las comunidades indígenas eso ¿qué quiere decir? ley 031 puede declarar patrimonios a sus expresiones a sus manuscritas folclóricas también el municipio y el departamento haciendo investigación no tengo los datos precisos ya más de 200 patrimonios ¿no? declarados en nuestro país ¿sí? que están a la espera también de no nos olvidemos solamente solamente el programa de la proclama de obras maestras del patrimonio intangible da un título como obra maestra y eso es lo que tiene el carnaval de Urú mientras a través de la convención 2003 no declara patrimonio la convención 2003 sino que es en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad los estados partes son los que declaran patrimonio si cumplen los requisitos ¿no? su formulario de candidatura elaborado su plan de salvaguardia más su inventariación pueden presentar esos documentos a la UNESCO ¿no? para estar en la lista representativa pero no nos olvidemos uno de los requisitos es que solamente cada dos años se tiene que dar es decir no se acepta una candidatura sabemos muy bien el 2019 por ejemplo ha sido ya inscrito en la lista la fiesta del gran poder ahora después de dos años este 2019 consideramos que el mes de diciembre se va a dar de que la fiesta de los chunchos de Tarija va a estar también ya inscrito en la lista representativa ¿sí? entonces la parte más importante lo que quería mencionar es esto el respeto mutuo de las comunidades ¿sí? por ejemplo claramente indica ¿sí? los elementos del patrimonio cultural y material relacionados con conflictos si tuviera dice ¿no? un elemento de patrimonio cultural y material un PCI que tuviera conflictos con otro PCI ¿no? ¿sí? ya sean por conflictos pasados o actuales claramente indica de que no se debe inscribir en la lista de la convención miren aparece este documento justamente en este campo porque tal vez desconocíamos de lo que es la convención 2003 no nos olvidemos que hemos tenido problemas con la inscripción de la lista representativa de la fiesta de la candelaria de Pum ¿sí? con la problemática de que esa fiesta iba a estar en la lista representativa de patrimonio cultural y material Bolivia hizo pues la representación que que debería de servir justamente para que esa fiesta no estén en la lista representativa no tome en cuenta la UNESCO sabemos muy bien que en 2014 todas las instituciones vivas de Oruro llámese gobernación alcaldía asociación de conjuntos como el comité departamental de la UNESCO presentaron todos los documentos ¿no? de que pueda servir como herramientas para defender justamente ¿no? lo que son nuestras danzas pero lo que pasa es de que la relación de la UNESCO ¿no? con nuestro país es a través de la cancillería es directo con el estado parte a través de la cancillería y con a través del ministerio de cultura ¿no? ellos nada tienen que ver con las comunidades por más reclamos que nosotros podamos hacer o enviar algunas cartas vía correo electrónico a Francia no nos van a atender solamente las relaciones UNESCO con el país vía cancillería sabemos muy bien de que es muy posible de que hayamos hecho una mala representación una mala defensa como se habla ¿sí? ¿no? entonces motivo al cual se dio la inscripción en la lista representativa de la fiesta de la Candelaria de Pum si nosotros como país nos hemos equivocado porque claramente indica porque estábamos en conflicto porque estaba postulando la fiesta de la Candelaria con nuestras danzas estaba en conflicto con nosotros con otro PSI entonces de acuerdo a esta a este a este dato que está en el concepto de la convención 2003 no debería de inscribir a la lista de la convención ¿sí? me parece que esa es la parte donde hace producto de ello ¿no? tenemos estos problemas actuales con las danzas ahora estamos todavía haciendo investigaciones correspondientes es muy posible que nuestro país se haya equivocado en hacer la representación ¿sí? se menciona ¿no? en este campo todos sabemos de que no hemos hecho una buena defensa pero también es muy posible que la UNESCO se haya equivocado haya cometido este error de inscribir en una lista de la convención un elemento que tenía conflictos entonces esta es la base ¿no? que tenemos que hacer la representación hoy en día vía vía ministerio de cultura vía cancillería a la UNESCO ya no podemos hacer una representación a Perú porque no hay esa relación la relación a través de este documento de este marco jurídico que es la convención 2003 entonces nuestras representaciones tenemos que hacerlo en este campo las medidas que estamos tomando a la fecha de hacer representaciones de haber las quejas de haber demostraciones folclóricas como se ha hecho como el matracanazo se está haciendo ahora como el diabladazo y demás son medidas bueno que ayudan que fortalecen que reafirmamos de que es nuestro nuestra expresión por ejemplo la diablada pero el trabajo que más debemos desarrollar es este este dato nosotros ya lo habíamos manifestado en la reunión que hemos tenido entre las el manifiesto que hicimos entre las tres instituciones de la ley 602 con más la gobernación este manifiesto nosotros claramente como presidente del comité departamental de la Unión y se conoce de que debemos hacer uso de los instrumentos internacionales para defender a nuestras danzas y va esta herramienta este es un antecedente producto de que hayamos hecho una mala defensa en 2014 o la Unesco se haya equivocado tenemos este otro problema que nos está llegando pero de todas maneras tenemos que trabajar en esta instancia entonces la posición que Oruro debe tomar de todas las instituciones va por este lado hacer uso de los instrumentos internacionales en este caso la convención 2003 porque el carnaval de Oruro de ser obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad está inscrita en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial que es la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de la convención 2003 de la Unesco ¿sí? porque además un dato también importante que estamos investigando para estar en la lista representativa el carnaval de Oruro no ha enviado ningún expediente sino que automáticamente en la creación de la convención 2003 nos incluyen tal como dice en el artículo 31 ¿sí? a ver para mayor orientación se los voy a leer lo que dice el artículo 31 aquí tengo la convención 2003 dice en la cláusula transitoria relación con la proclamación de las obras maestras del patrimonio oral inmaterial de la humanidad el comité incorporará a las listas representativas del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad los elementos que con anterioridad al entrar en vigor de esta convención hubieran sido proclamados obras maestras del patrimonio oral intangible de la humanidad la inclusión de dichos elementos en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial material de la humanidad se efectuará sin perjuicio de los criterios con los que se elegirán las suficientes inscripciones estableciendo según lo dispuesto en el paso 2 del artículo 16 también indica con posterioridad a la entrada en vigor de la presente convención no se efectuará ninguna otra proclamación es decir si estamos inscritos en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial no hemos perdido lo que nosotros somos obras maestras del patrimonio oral intangible de la humanidad si nosotros revisamos los documentos de la de la de la UNESCO ustedes pueden entrar a la página de la UNESCO ustedes ven lo que dice del carnaval de Oruro dice o no claramente inscrito en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial y entre paréntesis indica claramente anteriormente proclamado como obra maestra esa es la pregunta del millón porque muchos nos decían de que ahora estamos en la lista representativa por lo tanto no somos obra maestra no es así nuestro primer título ese programa por eso como les decía de patrimonio ese programa de obras maestras duró 10 años hay 90 obras maestras a nivel del mundo y a través de ello por ejemplo uno de los requisitos que hoy en día se exige es la inventariación es decir que un elemento que postule tiene que tener su plan de salvaguard y tiene que tener la inventariación y cuando había el programa de obras maestras no había ese requisito de la inventariación podía tener su plan por eso el carnaval de Oruro tiene su expediente de candidatura y tiene su plan de cenar acompañado de su video y no tenía el requisito de la inventariación es por eso que la UNESCO financia a las 90 obras maestras para que hagan su inventariación y en Bolivia tenemos dos obras maestras tanto la cultura callaguaya como el carnaval de Oruro se ha recibido 150 mil dólares para hacer la inventariación que nosotros conocemos como catalogación como el PASCO denominado plan de acción de salvaguardia del carnaval de Oruro eso se ha hecho en la gestión 2005 y 2006 en ahí están inventariadas las 18 especialidades de danza los 48 conjuntos afiliados en esa oportunidad ¿no? entonces la UNESCO se conoce que somos obras maestras si no de lo contrario no hubieran financiado en ese campo ¿no? eso es para despejar las dudas ahora en las investigaciones que voy realizando en este campo porque tengo la especialidad o de haber estudiado un posgrado en gestión de patrimonio cultural y material eso me ha permitido justamente adentrarme en esta situación ¿sí? hemos podido ver por ejemplo de que nos está faltando un poco conocer más de lo que significa la convención 2003 ¿no? es una convención una convención de vinculante de cumplimiento obligatorio por parte de la UNESCO como también por el Estado parte ¿sí? entonces a través de ello el Estado tiene la obligación de promocionar y de de tomar medidas necesarias ¿no? para salvaguardar el patrimonio cultural y material de lo que es el Carnaval de Orupo ese es el material que les he traído Miguel así cortito evidentemente tengo otro material también pero eso lo vamos a tocar posteriormente están las obligaciones y los derechos que tenemos como Estado parte como país como hemos ratificado la convención entonces tenemos pues obligaciones que cumplir como también tenemos derechos que cumplir tanto a nivel nacional como también a nivel internacional seguramente seguramente en otra oportunidad debemos conocer esa situación ¿sí Miguel? bien Andrés gracias gracias por esta importante diferencia que haces a toda la parte que tiene que ver con el patrimonio cultural y material se ha hecho una importante diferencia también en primer lugar al proceso histórico bueno en primer lugar el Carnaval nos has dado un estado del arte de las teorías que fundamentan o explican el origen y después ya hemos hablado un poco sobre lo que es la convención el proceso a través del cual se ha llegado a manejar esta categoría de patrimonio cultural y material y hay que remarcar que en este ámbito como tú señalabas en respuesta una de las preguntas que llegaba en el Facebook es justamente que el Carnaval de Oruro continúa siendo obra maestra ¿no? lo que pasa es que el programa ya como tal que se inició ya se ha cerrado pero en ninguna parte de la convención y eso está claro en el artículo 31 dice de que las declaraciones de obra maestra quedan sin efecto ¿no? es parte del proceso histórico y esto es importante entenderlo y lógicamente la convención ha hecho una mutación o una cambia que se inscriba también en las listas de presentativa que es una de las medidas que establece la convención de la UNESCO del año 2003 que las he explicado de una manera muy impecable entonces creo que no amerita mayor comentario y también has hecho referencia de que hace falta un poco trabajar más sobre este ámbito ¿no? este ámbito que tal vez es el más descuidado creo que en el ámbito histórico en el ámbito etnográfico se ha trabajado mucho pero tenemos que considerar y eso lo has reflejado claramente ahora de que estamos teniendo falencias en trabajar este otro campo ¿no? está bien que lo enfoquemos desde la perspectiva histórica desde la perspectiva identitaria pero sin duda este es un flanco que debemos ya no podemos descuidar esto es algo que tiene que seguirse y continuándose trabajar por el estado boliviano y por los profesionales y también resaltas algo importante ¿no? de que probablemente ahí manejas una posibilidad no haces una afirmación categórica de que haya habido mamadas de presentación en el año 2014 ¿no? en lo que ha sido el proceso de declaratoria cuando estaba involucrada ya la fiesta de la candelaria y cuando estaba también en ese entonces en proceso de declaración la fiesta del puya y araichi ¿no? en el caso de chukisaca entonces esos datos y antecedentes son importantes conocerlos y irlos mencionando entonces ahí tenemos el espectro me voy a ir un poquito a leer los comentarios que han llegado al facebook por favor para tener claro si hay alguna pregunta o algo el señor Sánchez pregunta en la página de don Ángel por ejemplo esto que ya hemos aclarado de lo de las obras maestras señor Sánchez ya hemos visto evidentemente el programa de las obras maestras ya no está vigente pero eso no quita el proceso histórico de declaración que tiene el carnaval de Oruro y otras expresiones culturales respondiendo a esa inquietud entonces no es una desinformación como aquí lo está planteando tal vez en el caso soy un poco no está bien informado valga la aclaración Elvis Vargas dice mis respetos Stanislau de ti aprendí comprendí muchas verdades de nuestra historia Georgina Romero un saludo cordial conductor y felicidades al programa Pedro López saludos desde Chile Calama todos mis respetos a la la diablada es boliviana Johan Romero escribe también fuerza fraternidad artística y cultura la diablada fuerza de hablar artística Urus fuerza de hablar a febrero Nelly Juchani de Ponacusi escribe felicidades por la exposición abrazos desde Buenos Aires Argentina y de la misma manera también nos está escribiendo nuestro amigo Richard Flores Alarcón quien nos señala lo siguiente conjunto tradicional folclórico de hablada oruro tradio la mejor del mundo viva la diablada oruro bien y me voy a ir también a la página del comité donde también tenemos algunos comentarios que han llegado igual les voy a dar lectura nos escribe Willy Gutiérrez dice es indudable el origen de la diablada en oruro y para cuando nació Bolivia en 1825 la diablada y el carnaval adoptaron un nuevo significado dos de los escuadrones de baile de la diablada llevan los nombres de Sebastián Pagador y 10 de febrero referencia Hasis Max 2003 debe quedar en claro que la diablada no nace en 1904 con la primera fundación de la gran tradicional diablada de oruro y bueno ahí me voy ya un poco ya para entrar al marco también de las de las preguntas y algunos comentarios que vale la pena con nuestros invitados en este caso tal vez me voy con don Stanislao en esta parte el año de 1904 don Stanislao es muy referencial en la historia institucional del carnaval de oruro con lo que se marca como la fundación de la gran tradicional diablada auténtica oruro sin embargo y haciendo eco de este último comentario es importante tener clarísimo y reforzar la idea de que 1904 no es el inicio de la historia de la diablada y esto es clave porque en 1818 como usted indicaba ya marca otro hito importante entonces hay que fundamentar bien esta parte y entonces me gustaría un poco pedirle tal vez una complementación en eso y de otra parte también algo que ya lo comentábamos en algún otro momento es cuál es su opinión respecto a esta reacción que viene a veces de Perú en relación a lo que es el barrio mañazo en Perú no porque ellos argumentan por el tema de mañazo que en realidad la diablada sería de Perú y no de Bolivia adelante tenemos que tomar en cuenta primero que la diablada o sea la danza de diablos ya era conocido anteriormente a 1904 la primera referencia que tenemos según Zenón Goitia es de 1818 ¿no? en la que interviene el presbítero Ladislao Montealegre y su sobrino otro Montealegre Felipe Montealegre es el ángel de ese conjunto en esos años y este señor vuelve a desaparecer en 1904 Felipe Montealegre para cooperar con los alferes que se convierten en pasantes del gremio de los matarifes en ese entonces no se funda la la diablada no hay fundación se está retomando lo que había desaparecido ocho años antes en 1896 solamente ocho años que no hubo diablada en el socavón pero a partir de 1905 ya es permanente la presencia de diablos en la fiesta del socavón eso tenemos que entenderlo ni el 2004 ni en la lista de 1910 que se publicó felizmente un en la revista de la fraternidad artística cultural de hablada investigando sus 25 años no eh una cosa que recopiló el señor Cristóbal Molina en la lista tampoco existe ningún señor Corrales el señor Corrales aparece en 1920 en la elección de dirigentes de los que iban a viajar a Puno Perú con la diablada de Oruro eso tenemos que tomar en cuenta hablando de la del término Mañazo Mañazo es verdaderamente una población que está cerca a Puno o sea es el gentilicio Mañazo es el gentilicio de esa población o que también se llama Mañazo gente que se dedicaba según Bertonio a a comprar ganado y vender carne eso era estos señores ya tenían su fiesta pero bailaban con la sicuridad con la con los morenos sicuris no queremos decir que había morenada sino a los músicos que tocaban la zamponia se les llamaba morenos entonces con los los morenos sicuris bailaban estos señores Mañazo pero no de diablo sino bailaban lo que se baila con zampoñada guayos no eso es lo que tenemos la primera diablada que llega allí ha sido la de oruro y les ofrecieron no solamente en esa oportunidad en la década de los cincuenta también contratarlos para que los bordadores los músicos los careteros tengan trabajo en puno con casa y un empleo permanente esas ofertas la hemos tenido en dos oportunidades bien importante entonces este dato y esta aclaración ahora Andrés en otro aspecto yendo un poco a lo que tú hacías de referencia de la convención muchos se hablan estos días de y se está empezando a poner en boga el término de salvaguarda pero creo que es importante y en el marco de la convención que aclaremos qué se entiende por salvaguarda qué estamos haciendo de referencia cuando usamos esta palabra que insisto está siendo bien recurrente en este tiempo evidentemente la convención 2003 es de salvaguardia del patrimonio cultural y material eso es porque anteriormente en las obras maestras se hablaba de proteger como les decía lo que se hacía justamente con la convención de 1972 el patrimonio mundial cultural y natural era de proteger proteger conservar para que no se transforme en ese campo partió ese mismo principio cuando se hablaba de obras maestras pero la convención 2003 justamente viene con la salvaguardia de patrimonio cultural y material ya no se habla de proteger ya no se habla de conservar solamente de salvaguardar porque es un elemento inmaterial está inscrito justamente el concepto bastante claro que está en los objetivos principales que se tiene dentro de la convención claramente indica son las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial sí entonces para para tal efecto para qué vamos a tener que salvaguardar para qué vamos a tomar esas medidas justamente es para que este elemento se siga recreando se siga transmitiendo de generación en generación en realidad no se pierda no se transforme pues para eso es la salvaguardia ese elemento es el documento que está inscrito justamente en la convención 2003 aquí ya no hablamos de proteger no hablamos de protección solamente de salvaguardia pero paralelamente a ese justamente es el artículo que les había mencionado de que se tiene que tomar en cuenta el respeto a los derechos humanos el respeto mutuo que tiene que haber entre PCI y especialmente la sostenibilidad a nivel del tiempo esta es referencia de los respetos mutuos que indicas en qué artículo la convención está está en el concepto lo que pasa que cuando vemos por ejemplo la ley 530 del patrimonio cultural inmaterial del patrimonio cultural boliviano tal como está el texto se lo trasplanta a la ley 530 pero la última parte obvia está en las definiciones en el artículo 2 bien bien entonces para tener eso es lo completo que tiene entonces lo único que tenemos que nosotros es exigir de que se cumpla la definición de lo que es el patrimonio cultural inmaterial excelente excelente buen dato entonces ya íbamos construyendo una argumentación importante artículo 2 entonces de la convención ahora volvamos otra vez al tema estamos un poco alternando lo que viene a ser la salvaguarda pero también el origen de la diablada como tal y una cosa que llama mucho la atención don Stanislao es justamente el hecho de ya si hace frente a usted que 1918 fue el año que se conoció o que se llevó la diablada a Perú pero la pregunta que surge es que es lo que en su criterio que ha permitido que ha hecho que la diablada orureña valga la redundancia sea tan seductora y atractiva que haya dejado un costado a los diablos de otros países porque usted mismo decía ha habido diablos y el proceso de colonización se han islareado en diferentes lados pero la diablada en el caso nuestro tiene las características que usted nos ha descrito pero ahí va la pregunta es decir ¿por qué estos otros diablos han quedado opacados y internacionalmente han sido desplazados en algunos casos no en todos dicho sea de paso su micrófono dónde está Isla el diablo ha sido ha estado en todas las comunidades primero empecemos por eso diablos de teatro diablos de danza siempre ha habido en distintas regiones de américa traído por los sacerdotes y la cultura española pero diablada no solamente se ha dado en oruro esa es la diferencia en segundo lugar ¿por qué desaparecen los conjuntos de diablos en otras regiones? sencillo porque ya no tienen el justificado el justificativo de educar al pueblo por medio de la presentación teatral ni las danzas lo fundamental si nos damos cuenta en el carnaval de oruro debería de ser como antes fue ¿para qué iba bailando el diablo a los pies de la virgen del focabón? para demostrarle su fe y después de eso el número central que tenía ¿cuál era? el relato del diablo eso es lo fundamental sin el relato del diablo no hay necesidad de diablada y por lo tanto en los otros lugares ya no requerían de ese fenómeno de educar catequizar al pueblo excelente excelente ahora si estaba con micrófono apagado bien entonces en ese marco es importante ir construyendo otros elementos más como ustedes señalan y creo que la pregunta del millón ahora es un poco más tal vez desde una percepción personal es ¿cuál es? y va para ambos donde están Islao y Andrés ¿cuál es en todo caso ahora la estrategia de defensa? ya un poco ha salido de que va a haber el diabladazo ha habido matracaso lo mencionabas tú Andrés pero desde este desde el punto de vista de lo que uno viene haciendo investigación conociendo lo que es la salvaguarda y todo esto ¿qué correspondería en su criterio personal realizar ante este contexto que estamos atravesando? Andrés ¿qué te parece si vamos contigo y luego con don Stanislao? Sí justamente nosotros habíamos pedido eso de que muchos de los que están en el gobierno por ejemplo desconocemos lo que es la convención 2003 si alguna vez le hemos dado una lectura no es suficiente sino tenemos que estudiar tenemos que estudiar lo artículo por artículo y para la defensa en este campo porque se está manejando eso de que con estas actividades que estamos haciendo no pues son medidas evidentemente solamente de reafirmar lo que es nuestro y lo que va a haber por ejemplo el diabladazo el día primero va a ser reafirmada que la diablada es nuestra y sabemos que es nuestra pero eso va a quedar en ahí verdad lo que tenemos que hacer es justamente hacer ese uso de estos instrumentos internacionales y hacer la representación a la UNESCO para que ellos justamente hagan cumplir lo que dice la convención porque es vinculante nosotros a nosotros al Estado parte nos exige por ejemplo una de las exigencias es la aplicación de la convención 2003 en que avance está y están mandando justamente están haciendo trabajos de consultorías verdad entonces y la UNESCO también tiene que cumplir pues pero sabemos ¿no? de que quienes también participan en la UNESCO son pues representantes designados por cada país y muchos de ellos por ejemplo están por vinculación política del gobierno del gobierno que está en ejercicio ¿no? y desconocen también ese campo es muy posible eso sea el factor para que se equivoque la UNESCO en aquella oportunidad del 2014 porque desconocían la convención 2003 especialmente ese artículo y claramente está escrito entonces el desconocimiento considero que era de ambos lados de nuestro país del otro lado porque el 2014 no se ha hecho una representación haciendo uso de estos instrumentos sino la representación era de otra manera pero la recomendación que había hecho el Comité Departamental de ONU en el 2014 justamente contemplaba evidentemente estaban los hechos históricos de lo que es el carnaval de Oruro pero a su vez también de que se haga uso de estos herramientas y hoy en día estamos en ese campo por ejemplo va a haber una reunión la ministra ya la ha confirmado nos vamos a reunir con su equipo y también Oruro en este campo con la representación de las diferentes instituciones para abordar esta temática ¿no? de hacer uso de estos instrumentos internacionales Muy bien muy bien Andrés ¿dónde están Islao? desde su punto de vista ¿qué corresponde? ¿qué acciones son las que deberían tomarse para defender la danza de la diabla ante lo que estamos viviendo y el contexto de lo que pasa con Perú? Bueno ya en la gestión de presidente del Comité de Etnografía y Folclore de Mauricio Cazorla se ha recuperado bastante material para que pueda ser utilizado pero este material tiene que convertirse en términos jurídicos dentro de los aspectos que señala la UNESCO y con eso presionar a la misma UNESCO de que tome en cuenta sus propias determinaciones exigirlo primero que el gobierno tenga técnicos en el patrimonio ¿no? no cualquier persona que tenga su cuota de poder político sino que debería de estar en este aspecto técnicos que entiendan verdaderamente la convención del 2003 y por otra parte que los documentos que nosotros tenemos los elaboremos ya para que sean de fácil acceso a nuestras autoridades sí complementando Miguel en este campo ya no vamos a cometer el mismo error que se ha cometido en 2014 hemos proporcionado mucha información es decir les hemos dado todos los instrumentos necesarios para que a través del Ministerio de Cultura y Cancillería defiendan pues a lo que son las danzas bolivianas ahora tenemos que cambiar de postura ya no podemos seguir entregando documentación instrumentos para que ellos hagan la defensa nosotros tenemos que estar ahí vamos a acompañar en la defensa y así solamente vamos a estar seguros de que se va a hacer buen uso de todos estos instrumentos internacionales porque si nosotros nuevamente dejamos en manos del Ministerio de Cultura sabemos que no lo van a hacer sabemos como referencia de que todos los documentos que tenía el Carnaval de Oruro han desaparecido del Ministerio de Cultura eso lo saben todos hemos repuesto de 100 el plan de salvaguardia el plan de salvaguardia el plan de salvaguardia que se ha elaborado en 2018 ya está en la UNESCO pero y los otros documentos entonces tenemos que trabajar y hay muchas leyes por si acaso de lo que tiene el Carnaval de Oruro el Carnaval de Oruro tiene a nivel nacional una ley la 2996 donde le declara patrimonio oral intangible del Estado Boliviano y de la misma manera tenemos también otra ley municipal y también tenemos una ley departamental evidentemente eso se ha ido se ha hecho posterior a la proclama porque ahora en la lista representativa es lo contrario primero tienes que tener si quieres ser si un expediente va a la lista de la representativa a la lista representativa primero tiene que tener tener de que su municipio le declare patrimonio posteriormente a nivel departamental luego a nivel nacional y de 100 puede ir ese expediente a la lista representativa ¿verdad? es a la invés anteriormente evidentemente no teníamos pues las reglas del pueblo no teníamos un ministerio de cultura solamente teníamos ni siquiera un viceministerio era una unidad de cultura ¿verdad? entonces no se tenía esta documentación pero Bolivia trabajó Oruro trabajó se trabajó a partir de la década de 1990 evidentemente ya teníamos una representación en la UNESCO en la década de los 50 y una buena representación en la gestión de 1970 en la gestión de los 70 entonces ha ido trabajando ¿no? y no ha sido como arte de meje que ha llegado a la proclama de la obra maestra se trabajó y el mayor trabajo por ejemplo que podemos encontrar es la gestión de 1992 a 1997 se preparó para que el carnaval sea patrimonio cultural porque se manejaba patrimonio de la humanidad ese es el trabajo que en esos tiempos se mencionaba si no se manejaba es de que nos iba a dar ese título de patrimonio de la humanidad se trabajó mucho seguramente en otra oportunidad vamos a hacer conocer paso a pasito qué es lo que se ha hecho qué es lo que hemos hecho y cómo llegamos a la proclama de las obras maestras es necesario que quienes actualmente los recrean nuestras danzas lo conozcan también en esta parte pero nosotros como comité debemos de proporcionar toda esa información bien excelente vamos cerrando entonces nuestra sesión don Stanislao Andrés yo creo que hay cuatro elementos que quisieras reforzar o mencionar de lo que se ha hablado esta noche en lo que se hace el tema de salvaguard y de defensa de nuestra danza de la de hablada y no solo de la de hablada sino de otras más como la morenada y otras expresiones se plantea en primer lugar que haya una mayor solvencia en la formación técnica de recursos humanos yo creo que esto va desde el ministerio de culturas pero también en el nivel departamental y municipal creo que es urgente generar recursos humanos con una formación que sepa manejar estos temas entonces eso es una primera conclusión a la cual estaríamos abordando el otro tema que está vinculado lógicamente esto es el tema de que el escenario más allá de las demostraciones como las que se realizan o algunas declaraciones es el campo diplomático eso no cabe la menor duda entonces la diplomacia en este campo es fundamental ser trabajada tal vez revisar algunas acciones que se han realizado se menciona de manera muy recurrente no solo en este espacio y en esta noche lo que ha sucedido el año 2014 ¿no? y ahí hay que mencionar y alguna vez ya se hizo lo dijo don Estanislao lo dijiste tú también Andrés el comité en 2014 mandó información mandó notas al entonces ministerio para tomar previsiones y tomar acciones en lo que era la declaratoria y la postulación en ese entonces que se tenía de la festividad de la Candelaria ¿no? todos los documentos que el comité envió entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque el comité también ha ido accionando y ha ido haciendo propuestas lo propio en esta última en esta última gestión que también se están generando algunas dinámicas que ya otro momento las vamos a ir comentando y el tema central también ya aparte del tema de la defensa el de la diablada como lo decían Estanislao los diablos han existido y se han expandido en todo el continente pero la diablada tiene su propio proceso formativo en Oruro con las características que ya se han venido enunciando nadie nadie creo que a estas alturas del partido cuestiona que hayan habido otras danzas de diablos en el continente eso está clarísimo y eso es efecto y resultado de lo que ha sido el proceso de colonización como lo hemos sostenido también nosotros en un trabajo de investigación que hemos presentado pero lo que sí está claro es que la diablada como la conocemos y que aunque parezca muy formal y a muchos no les guste que incluso estás de conocida en el diccionario de la Real Academia Española pues tiene un proceso propio tiene una caracterización que se ha ido formando en más de dos siglos y pues incluso ahí solamente lo voy a dejar como en temes usted don Estanislao decía 1818 hace un tiempo atrás y esto se hacía también en otro trabajo que hicimos junto a Javier Cárdenas identificamos algunos expedientes que daban data de 1700 y donde ya se daban las referencias incluso de la presencia de ángeles y diablos danzantes entonces eso también ya nos está dando una pista que va un poco mucho más atrás de eso entonces ahí vamos a ir retomando la pista en este elemento pero en todo caso la diablada claramente tiene su proceso como decía en lo que hoy es oruro en lo que ha sido declarada como obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad el año 2001 parte del proceso de la humanidad de la UNESCO en el proyecto que como decía Andrés se ha ido desarrollando por 10 años y posteriormente fruto de la convención de la UNESCO también para la salvaguarda el año 2008 se ha procedido a partir del mandato del artículo 31 con el registro en la lista representativa que ya tiene la UNESCO entonces ahí son dos hitos importantes que no se los puede desconocer y esto es importante ponerlo a la mesa bueno estos serían algunos apuntes conclusiones de lo que hoy hemos hecho hay sin duda mucha tela que cortar mucho que hablar en el tema de PCI mucho que hablar todavía en el tema de Diablada don Stanislao pero bueno vamos cesando como les decía y les invitaría que ahora una última ronda de despedida y tal vez si quieren añadir algún apunte o algo que se nos esté yendo en esta noche y si le parece nos vamos primero con usted don Stanislao bueno gracias por la invitación Miguel un cordial saludo a Andrés por la magistral presentación de lo que es verdaderamente el patrimonio que tiene Oruro y a todos los que han participado en esta sesión un caluroso abrazo desde esta tierra de los orureños la tierra que debería de ser de los diablos buenas noches buenas noches don Stanislao querido Andrés en las palabras decíese por favor sí sí solamente mencionar Miguel de que la idea es no dejar en manos del ministerio ni la cancillería para que haga la defensa nosotros tenemos que estar ahí en esta oportunidad porque si nosotros dejamos pasar esto y dejamos en manos del ministerio de la cancillería no nos va a ir muy bien considero que en esta vez ¿quiénes somos nosotros? las tres instituciones llamadas por ley gobierno autónomo municipal la asociación de conjuntos del folclore el comité departamental de la democracia y la gobernación son las cuatro instituciones que se ha hecho el manifiesto y ahora las cuatro instituciones tenemos que estar ahí en el ministerio haciendo la representación correspondiente y no dejar para que otros lo hagan porque sabemos de que en aquella oportunidad no cumplieron no hicieron uso de los instrumentos que se había dejado en esa oportunidad y agradecerte pues Miguel siempre con la iniciativa de poder hacer más conversatorios de hacer conocer todas las investigaciones que vamos realizando hay bastante material nuevo por si acaso lo único que puedo decir a todos nuestros amigos a los miembros del comité también no descuidemos demos una lectura de lo que es la convención 2003 llegaremos a conocerlo muy bien porque ese es el marco jurídico que tiene el carnaval de Oruro y nos vamos a mover en ese campo y sobre ese campo también nos vamos a poder depender porque después hacer uso de otros instrumentos consideramos que no existe no lo hay están hablando de otras como la OMP y demás no se acomoda por si acaso no se acomoda sí pero esto sí la convención 2003 esa es la herramienta lo único pedir es de que se cumpla lo que se ha hecho y lo que dicen aquí además para nuestros amigos también evidentemente cuando ya ahora de acuerdo a la convención 2003 ya no se habla de jerarquización no hay autenticidad no hay lo mejor ya no hay obra de arte ya no hay obras maestras en este campo lo que nos indica la convención 2013 de que todos los elementos que están inscritos en la lista representativa o todos los elementos que son patrimonio cultural todos son iguales no hay elemento cultural superior no hay elemento cultural inferior eso que significa que todos pueden ser patrimonios pueden ser patrimonio cultural material porque ese es el concepto que hoy en día estamos manejando pero como la obra maestra ya no existe siento de que ese título que han ido dando las 90 obras maestras ha sido lo máximo que ha llegado el trabajo que se inició en 1972 culminando en el 2001 con la proclamación de las obras maestras ahora evidentemente estamos en la otra etapa donde ya es completamente diferente pero ahí el carnaval está inscrito en la lista también tenemos que decir por si acaso uno de los requisitos para estar en la lista tiene que haber el consentimiento libre previo informado indica la convención de la comunidad que va a ser partícipe en la lista tiene que haber el consentimiento por ahí no quiere no puede ir ¿verdad? y a nosotros para estar en la lista representativa a las 90 obras maestras considero que no ha habido esa consulta es decir que no deben tener el consentimiento para estar en esa lista representativa porque si hubiera habido el consentimiento seguramente nos preguntaba nos hubiéramos dicho nosotros nos quedamos nomás aquí y no avanzamos por ese lado pero eso está en investigación por si acaso y tenemos que demostrarlo y a la UNESCO hay que decirlo no tenemos que tenerle miedo tenemos que decir señores ustedes se equivocaron en aquella oportunidad y hoy ya no lo pueden hacer porque ya no podemos volver atrás ¿verdad? pero sí podemos decirle que no se equivoque gracias Miguel gracias a todos gracias Andrés y gracias a todos quienes nos han seguido en la transmisión bueno nosotros la verdad es que como dice Andrés estamos analizando dentro del comité muchas opciones el tema de la OMPI en su momento lo hemos analizado y bueno tenemos que todavía seguir un poco discutiendo internamente hemos estado algunos miembros Andrés como tú sabes entre ellos tú el anterior semana en un congreso de la OMPI donde un poco hemos estado recorregiendo criterios sobre lo que es la protección desde la propiedad intelectual y a partir de ello es una de las conclusiones que tú has mencionado hace unos instantes o sea se consideraba la OMPI como una alternativa pero parece ser que hay que todavía un poquito más profundizar y reflexionar parece ser que la convención es la primera arma o instrumento jurídico al cual tenemos que ir apelando y ya en ese marco seguramente en siguientes días también vamos a ir generando propuestas un poco más concretas que las vamos a ir lanzando bueno me cierro con esto llega un último comentario de nuestro amigo Pablo Monje saludos buenas temáticas en defensa de la diablada de Oruro patrimonio para conocimiento de todo el mundo un abrazo desde Calama y pues queremos aprovechar para mandar saludos hasta Chile en Calama que justamente en estos días los amigos que están ahí nos mandan fotos de las diabladas que tienen y particularmente en la fiesta de Aikina en estos días anteriores hemos tenido algunas conversaciones donde hay un reconocimiento de parte de ellos internacional de personas que han nacido en Chile de que la diablada es boliviana es orurén y que ellos más bien hacen todo el esfuerzo por tratar de rescatar todos los elementos que la caracterizan para no caer en distorsiones entonces saludos a nuestros amigos en Chile de parte del comité y de todas las personas que estamos trabajando en este ámbito sin más que decir cesamos sesión y ya con el comité estaremos también seguramente ya para octubre vamos a tener otra sesión vamos a tratar de ya hacer más periódicamente nuestras sesiones ya como comité de etnografía para un poco ir debatiendo porque de lo que se trata es que debatamos y que a través de los miembros y otros aportes también empecemos a generar este espacio para ver lo que son estos conceptos como patrimonio ver temas históricos investigaciones como en este caso la de nada entonces ya estaremos publicando nuevamente cuando tendremos otra actividad sin más entonces cesamos sesión buenas noches a todos buenas noches a Andrés buenas noches a Don Stanislau que tengan un gran descanso y nos estamos encontrando en cualquier momento un abrazo gracias gracias buenas noches gracias gracias